Estamos listos porque el 12 de junio ya está aquí a las puertas, así que... Queremos mencionar en este corto explicativo lo que va a ocurrir en cada actividad en la ciudad de Cali, pero también lo que va a ocurrir en el departamento del Valle como ciudades de Buenaventura, algunos municipios, Dagua, Darien, lo que estará ocurriendo en Palmira, así que por favor quédese con nosotros, porque a continuación tendremos la explicación de las actividades de Cali y de manera entonces sistemática explicaremos lo que ocurrirá en otros puntos del departamento del Valle. Así que a continuación con mis compañeros y los que coordinan cada actividad de este gran día, quiero vivir sano. Atención. En la actividad de los 5K, te queremos dar algunas recomendaciones. Primero, te esperamos a las 7 de la mañana en el punto de encuentro, donde es Playa 52 con Autopista Sur Oriental. Te invitamos a que lleves una buena camiseta como la de Quiero Vivir Sano, unos buenos tenis y una buena hidratación. Por eso queremos que aceptes el desafío. Te esperamos. En la actividad de ciclismo queremos invitarte para que llegues de manera puntual, 6 y media de la mañana, a la carrera 44 número 925. Queremos informarte. Debes llevar tu respectivo casco, tu caramañola para portar el agua. Y en lo posible, por favor, ve con la mejor actitud del mundo. Si no tienes casco, si no tienes caramañola, no importa. Lo importante es que podamos vivir sano. Muy bien, y para este domingo, una de las tres actividades que tenemos planeadas es la caminata. Saldremos desde el Parque del Ingenio. El lugar de encuentro será el Parque del Ingenio, horas 7 y 30 en punto de la mañana. Saldremos por toda la calle 16, tomaremos la carrera 39 y subiremos hasta la calle 9, dirigiéndonos hasta la Corporación Educativa Adventista, donde nos encontraremos entonces con el resto de las actividades. Esperamos tener un día maravilloso de impacto sobre el ejercicio. No olvides llevar entonces tu botella de agua, tu camiseta de Quiero Vivir Sano y, sobre todo, la mejor actitud, para que puedas compartir con nosotros esta experiencia maravillosa. Te esperamos. Para esta actividad de la caminata, que será el próximo domingo 12 de junio, ve con tu familia. No necesitas preinscribirte para poder participar. Asiste allí a las 7 y 30 en punto, en el Parque del Ingenio, en la calle 16, con carrera 83, aquí en la ciudad de Cali. Para culminar estas actividades, es importante reconocer que nuestro lugar de encuentro es en la carrera 44, número 925, el SEA. Así que, les esperamos. Es importante que usted tenga en cuenta que allí vamos a tener diferentes actividades. Vamos a tener actividades de capacitación, para que puedas aprender mejores formas para ejercitarse. También vamos a tener actividades recreativas, como microfútbol y voleibol. Así que vaya preparado para participar de cada una de estas actividades. Y recuerda, que allí también, al finalizar esta actividad de los 5K, cada uno recibirá su premio, por haber participado en esta linda actividad. Te esperamos. No faltes. Familia Subpacífico, buenos días. Es un gusto saludarles. Habla el ministro Edwin Cayego, desde el hermoso distrito de Calima de Ariel, para invitarlos para la actividad física de este domingo 12 de junio. Nosotros también nos unimos al programa de Quiero Vivir Sano, mediante este hábito que esperamos sea de gran bendición para nuestros hermanos y para nuestros amigos de la comunidad. Desde tres diversos lugares, tres puntos diferentes, en el municipio de Yotoku, en el parque central, estaremos realizando acondicionamiento físico y actividades recreativas. Desde allí saldremos en una caminata de 2 a 3 kilómetros, hacia el lugar del Palito del Amor, donde esperamos que todos nuestros amigos y hermanos puedan acompañarnos. En la Iglesia Adventista de Orión, en Darién, y en la Iglesia Adventista de Redención, en Restrepo, también estaremos realizando una caminata de 2 a 3 kilómetros, donde estaremos participando con nuestros amigos y hermanos. El punto de encuentro será la iglesia en cada uno de estos municipios. Les esperamos. Queremos que este sea un día de gran actividad física, un domingo distinto, un domingo en familia. Dios les bendiga. En Dagua también estamos listos. Por eso, este 12 de junio, a las 7 de la mañana, daremos inicio a nuestro reto 8 y 8, donde será nuestro punto de encuentro frente al D1. Allí saldremos para nuestra caminata titulada Camina por tu Corazón. Será una experiencia extraordinaria. Hermosos paisajes. ¿Dónde? Allí en nuestra vereda, Toña Olga. No te lo puedes perder por nada del mundo. Te esperamos. Porque Dagua y yo queremos vivir sano. Hola. Llegó el momento de moverse para vivir, porque hace parte del reto 8 y 8. Y aquí en Florida, estaremos moviéndonos desde el parque de las llantas hasta la vista. Porque quiero vivir sano. Hacer parte de la integralidad de un mundo que quiere gozar de salud. Dios te bendiga este guapo. Estamos listos, porque este 12 de junio estaremos en una gran caminata desde la vereda Los Ceibos hasta el paraíso. Precioso lugar natural, romántico, inspirador, donde se escribió la novela La María. Allí podrán acudir los niños, los jóvenes y adultos en ese gran día de recreación. 8 kilómetros de ida, 8 kilómetros de regreso, donde podremos entregar por completo nuestro cuerpo en bien de una buena salud que pueda ayudar a gozar también de la compañía de todos aquellos amigos que nos acompañan. Estás invitado. El Distrito Cerrito quiere unirse a la caminata del 12 de junio. Domingo 12 de junio estaremos en este reto del ejercicio participando y queremos invitar a todo el distrito que nos unamos para ir a hacer ejercicio en una caminata que estará desde el parque de Ginebra hasta el lugar de Villa Vanegas. Aproximadamente 4 kilómetros de ida y regreso. Queremos invitar y queremos motivar a todas las personas, amigos, también familiares que nos acompañen para podernos ejercitar, podernos unir y practicar este reto 8-8. Bendiciones, que Dios nos acompañe. La zona Centrovalle también participa activamente del reto 8-8. Por eso, aquí, en el Distrito Central de Palmira y desde el Bosque Municipal, estaremos este domingo 12 de junio desarrollando una linda jornada que promueve la actividad física. Estaremos desarrollando actividades aeróbicas dirigidas y practicando diferentes deportes. Esta es una oportunidad muy especial, amigos de la zona de Buenaventura. Este domingo 12 tendremos una ciclovía, un domingo deportivo desde las 8 de la mañana hasta las 12 en el Malecón. Toda esta vía estará disponible para nosotros montar bicicleta, patines, patineta. Ven con tu familia, con tu mascota, disfrutemos de esta vía el domingo. Hacer más ejercicios, comer más saludable y respirar el aire que Dios nos dará. No te pierdas esta oportunidad muy bonita de estar con tu familia, con tu mascota. Este domingo 12 de junio aquí en este lugar, disfrutando de fútbol, de básquet, de microfútbol y también de voleibol. Vas a pasar un momento espectacular desde las 8 hasta las 12 del día. Vamos a estar aquí. La alcaldía está apoyando también este evento. Así que no te lo pierdas, hermano y amigo de la zona de Buenaventura. Estás cordialmente invitado a estar en este lugar. ¡Gracias! Queremos extender una invitación muy especial para ustedes. Queremos invitarlos para que junto con sus hijos, toda la familia de Buenaventura podamos participar de esta jornada. En Buenaventura también nos sumamos. Venga con su familia, traiga sus patines, su bicicleta, su patineta. Venga a caminar con toda la disposición e intégrese con su familia. Serán bienvenidos y juntos participaremos. Muy importante esta actividad. Yo voy a preparar, te espero. Así que agradezco muchísimo a mis compañeros porque han dado una descripción muy detallada de lo que ocurrirá. Será un gran día, 12 de junio, de Quiero Vivir Sano. Así que si usted todavía no ha hecho los preparativos respectivos ahí en Buenaventura, en Palmira, en el Darién, en Dagua, en Florida, en cada punto donde usted se encuentre, hágalo, tome nota, inscríbase en el formulario y entonces aliste su camiseta. Quiero Vivir Sano si la tiene, una verde fluorescente. Póngase deportivo y bueno, a prepararnos y estar listos porque será un día toda la mañana muy importante. Gracias por acompañarnos y desde ya sabemos que el Todopoderoso, que es la compañía más importante, va a estar con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde y no se diga más. Llegó la hora. Quiero Vivir Sano con el reto 8 y 8. ¡Gracias!